Música 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 Peronita, bonita, morenita de azúcar Peronita, bonita, tan bonito de sal Da un beso chorita con azúcar y sal Peronita, bonita, morenita sin paz Peronita, bonita, tan bonito de azúcar Peronita, bonita, gran tina de sal Peronita, bonita, morenita de azúcar Peronita, bonita, morenita sin paz Da un beso chorita, da un beso chorita A linda, 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 ay, yo te quiero, madame Quédame, mi calita, a ti te vas Muere conmigo chorita, mi soledad Da un beso chorita, mi soledad Da un beso chorita, mi calita de azúcar Peronita, linda, ay, yo te quiero, madame Quédame, mi calita, a ti te vas Muere conmigo chorita, mi soledad Muere conmigo chorita, mi soledad Muere conmigo chorita, mi soledad Peronita, bien fuertes las bailas